y han sido varios los futbolistas mexicanos que militaban en Europa y que ya regresaron al fútbol mexicano ahora es Gerardo Arteaga quien se suma a Rayados de Monterrey y por supuesto regresa a nuestro país Arteaga debutó en Santos Laguna en el 2020, pasó del balompié mexicano al GEN de Bélgica pero al momento pues solamente, bueno, hasta antes de llegar, hasta antes de estas imágenes solo había jugado 13 de 20 partidos probables en la liga con 1.035 minutos dentro del terreno de juego había sido 11 veces titular y también jugó 74 minutos en la eliminatoria rumbo a la UEFA Champions League Gerardo será la competencia directa de Jesús Gallardo, quien se rumoró en su momento estaba en la mira de Chivas escuchemos lo que dijo a su llegada hace unos momentos a Monterrey ¿Por qué no? Para mí Rayados es un equipo muy grande aquí en México y se me dio la oportunidad de poder venir y por qué no aceptarlo en mi momento creo que sí, yo lo decidí venir ahora en este momento y por qué no Monterrey es un equipo muy grande yo no lo veo como ninguna decisión mal tomada creo que Rayados fue el que estuvo desde el principio en la negociación conmigo yo me conozco a Rayados desde que estaba en Santos, creo que es un rival que me ha encantado siempre y sobre todo también la semana gracias por ver el video